Porque ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer, algo me anda bien Te reto suscribirte a mi canal con tu nariz XD, tienes 5 segundos para hacerlo 1, 2, 3, 4, 5 listo termino Si lo has hecho comenta reto Bianca solo, saludaré a las personas que lo pongan Hola chicos bueno como vieron en el título de este video, hoy seré chico por segunda vez Si eres nuevo a este canal recién te invito a ver la primera parte, cuando yo fui chico Bueno XD, también quiero que me adopten una familia y pues también tener hermanos normales Entonces me voy a vestir como chico guapo o si o si, y vamos a buscar una familia a ver si quieren que me adopte Bueno XD ya encontré una familia, estaban hablando creo en el chat, estaban en la piscina así que vamos allí a ver si quieren un nuevo hijo Hola Ja el niño Mamá no me ignores a a a a a a, porque hablas con el recuerda que soy tu único hijo en esta vida entiende, soy tu único hijo bebe Ay hijo tal vez tengas un hermano menor Si si pueden ser mi familia por fajis Obviamente no mamá no aceptes nosotros somos familia de dinero y el es pobre no aceptes mamá solo te quiere estafar seguro Nos quiere mirar con cara que somos raros mi mamá jamás se te aceptaría en nuestra familia Si quiero que seas mi hijo serás mi nuevo hijo acepto si 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 Eme ama eres una traicionaria as Muy bien vámonos a la casa porque tu prima va a venir y tenemos que ir rápido Mamá aún sigo enojado configura mis amigos de la cuenta que tengo un hermano bien bien feo Tu serás el feo yo estoy bien guapo la verdad Gracias por adoptarme doña además bonita casa La casa es mía ni es tuya Mi hijo está bien tonto bien hijito entra a casa Jijis bueno ahora son mi nueva familia que bien no tenía familia desde mi pasada familia XD Si Juan tienes que llevarlo a tu hermano a que mire la habitación donde va a dormir y yo por mientras estaré haciendo las tortillas cuando venga tu prima No no quiero llevarlo a mi habitación además porque tengo que hacer eso si ni siquiera es mi hermano de sangre es solo un adoptando Si no lo haces te juro que te tiro la chancla Ay hermano no se enojo seamos mejor amigos Esto es abuso a mi persona llamaré a la policía ven mocoso Si si que viene XD a ver la habitación wow oh que grande lo bueno es que hay dos camas jijis Como tu duermes afuera no quiero que me llenes bacterias ya que tienes virus además esa cama es de uchi así que duermes afuera animal Ah que malvado me voy a morir de frío si me duermo afuera Ya te dije que estás prohibido te quedarás ahí Dos mil años más tarde Ya vas a ver niño voy a agarrar mi escoba legendaria y te llevará la luna o si o si Oh my gosh eres el nuevo niño que guapo Oh my gosh ya vino la prima ay no que feo Así que eres mi prima oh oh Podemos ser más que primos ¿Dónde está mi mamá? Creo que se fue tu fea madre yo vine solo por tu hermano Porque yo aquí estoy Mi mamá se fue wow que bien aprovecharé el tiempo llamaré mi novia que venga para que esté conmigo y tu prima deja ser fresa adiós pobres Yo me iré a hacerme unas quesadillas mejor XD No te vayas no quiero estar sola tengo miedo solo tengo 5 años Te miras como si fueras mayor que yo haya Es que soy muy alta pero te miras muy guapo pareces un príncipe Ya me estás asustando a mejor me voy con mi hermano XD Lo besa Bebe ahora tenemos la casa sola Uy los enamorados XD ¿Por qué te escapas de mi EEE? Vete de aquí me arruinas mi cita Wow un hermano no sabía lo Mejor amiga que haces jaja sales con mi primo el feo ay que feo tu vida me da pena ahora será todo tristeza Uy hermano ya entiendo porque estaba super emocionado de porque mi amade se fue Hola soy el ex de tu hermano me llamo Catalina Oye cuídate porque yo lo vi primeras Que ella es mi novia as ven amor vamos a ver una película juntos vayorrosos Yaña bueno me iré a dormir tengo ya sueño además ya es noche jc jc bueno apágate la luz Y no creo que mi hermano se de cuenta que dormí en su cama estará ocupado con su novia jijis Aprovecharé yo para dormir a guayos y sisi Dos mil años más tarde ¿Qué haces aquí? Yo digo lo mismo ¿Tú qué haces ahí? Sácate tú Si mi primo es tu novio y se entera te va a matar de verdad vete además es mío Vete tú de verdad lo amo me enamore de él ¿Qué pasa por esto es aquí prima ya ya está bien estaba durmiendo me despertaron ñaña XD Amor ¿Qué haces aquí en este cuarto? Te engaña jajaja Ya me di cuenta porque cuando desperté no estabas conmigo hago Nunca te quise la verdad Antes que me hagas algo hermano yo no hice nada en malo solo fui a dormir a tu cama XDJCJS Te odio me robas mi novia primero eres una bola yo soy millonario Te juro que no te quiero quitar la novia yo estaba normalito aquí durmiendo ya aparecieron Ya me harte mi hermano se va a dar cuenta que desapareciste Ni le hagas nada o si no vas a ver como me voy a enojar mucho Ahí yo me voy no a oiar o que me meten en la pelea además ahora piensa que le robo el novio y mi prima creo que le gustó ñaña ñaña Ahí espera niña no me hagas nada eh me está secuestrado ahí ya sé que estoy guapo pero no me me secuestres XDJCJCJS Hola si llegaste a esta parte del video muchas gracias te invito a usar mi código star por si quieres comprar robots o premium Me ayudarías muchísimo si lo utilizas Si quieres mi código es bien canalla y todo mayúscula y también todo junto por si lo quieren utilizar gracias por ver este video tengan un bonito día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!